1, 2, 1, 2, 3 Para tanto, loco Con hablar entonces de una historia conocida Por los barcos, las tormentas y las luces Y otro día, voy a ser sincero Nunca fui buen ayudante Siempre anduve solo en mi camino Siempre llevo mi estandarte Pude haber perdido un poco más de lo que hoy tengo Pude haber ganado mucho antes, eso es cierto Supe andar en los barrios y la ciudad a medianoche Pude andar tan solo, loco, cuero y delirante Pude reencontrarme con el frío que antes fui Pude perdonar el día que me perdonaron Siempre sabotear todo el trabajo con su charo Pude andar un poco trastornado y mal dormido Puedo ser fiera que se va y no vuelve al nido Supe andar en los barrios y la ciudad a medianoche Supe andar tan solo, loco, cuero y delirante Pude reencontrarme con el pie que antes fui Pude perdonar el día que me perdonaron Supe sabotear otra vez todo el trabajo cosechado Puedo andar un poco trastornado y presionante Puedo revocar todo el error de mi existencia Voy a regalarte corazón y pura licencia Ustedes, dale Pude haber perdido Pude haber perdido Pude haber ganado Pude haber perdido Pude haber perdido